La propuesta denuncia la segregación ocupacional que provoca la discriminación de género existente en el catálogo de enfermedades profesionales, que está, como ya han dicho los grupos anteriores, en el anexo 1 del Real Decreto 1299-2006, que contiene este propio cuadro de enfermedades profesionales. Este cuadro determina las patologías asociadas a las ocupaciones. El sentido que tiene es que establece una presunción de causa laboral en favor del trabajador o la trabajadora cuando padece una patología de las contenidas en el cuadro. Se denuncia en esta iniciativa que mientras para las profesiones masculinizadas, construcción, pintores, escayolistas, mecánicos, chapistas, caldereros, etc., se prevén como enfermedades profesionales las enfermedades provocadas por posturas forzadas, movimientos repetitivos, fatiga, inflamación de las vainas tendinosas, Mientras esto ocurre con las masculinas, no se contempla en el cuadro la presunción de laboralidad de las enfermedades profesionales más feminizadas, como pueden ser el sector textil y confección, enseñanza, hostelería y comercio, sanidad, los ejemplos que ya conocemos, camareras de piso, auxiliar de ayuda a domicilio, trabajo doméstico, perdón, y un largo etc., que están expuestas a los mismos riesgos ergonómicos y psicosociales y obliga a estas mujeres enfermas a litigar para determinar la contingencia, esa contingencia como profesional. Esta situación provoca una evidente discriminación de género en la misma catalogación de las enfermedades profesionales, como ya se puso de manifiesto recientemente, en una sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa, nos parece muy pertinente. Han pasado diez años desde la aprobación del catálogo de estas enfermedades profesionales y es más que obvio que es necesaria la actualización de las mismas. Hoy en día, en nuestro mercado laboral predomina aún más el sector servicio y es imprescindible adaptar este catálogo a esa nueva realidad. Cada día más trabajadoras y trabajadores se encuentran desamparados ante la falta de reconocimiento de la causa profesional de las enfermedades que les impiden trabajar. Como ya dije antes, trabajadores de la sanidad, profesionales de la dependencia, bomberos forestales, profesionales del sector de la hostelería, agroalimentación, marisqueo, etc. A esto se une, además, que no ha sido nombrado aquí, las malas prácticas de las mutualidades privadas, que se encargan de la gestión y las coberturas de las enfermedades profesionales, que sistemáticamente niegan la causa profesional de estas patologías, en aras de la atención de maximizar el beneficio. Se une también la facilitación del despido por asentismo justificado establecida en la Reforma Laboral del 2012. La consecuencia es que cada vez más trabajadoras se ven obligadas, se ven obligadas, forzadas, a elegir entre la precariedad y el previsible despido o acudir a trabajar pese a padecer una enfermedad profesional, con el consiguiente daño no solo a su salud individual, sino también a la salud pública. Muchas gracias. Gracias.